Tutorial 1. Introducción a NovaEra. Como primer pantallazo tenemos el menú de login de NovaEra, en donde podemos conectarnos con un usuario existente o crear un nuevo usuario. En el segundo pantallazo tenemos la creación de usuario, en donde nos permite colocar las diferentes opciones. En el tercer pantallazo tenemos la creación de capitanes. En el cuarto pantallazo tenemos el menú principal de NovaEra, en donde tenemos los menús más importantes, como la ciudadela, en donde encontramos la nave disponible en el juego. Sus datos, además, podemos ver la baraja. Lo que nos permite ver los pedidos que tenemos disponibles de la ciudadela por cada una de las opciones. En el menú de tutoriales podemos escoger este video que estamos viendo y los diferentes videos tutoriales de las opciones del juego en el momento de la partida. También tenemos las opciones de multijugador para dos jugadores, el desconectarse que te envía al menú de login. En el menú del ranking podemos ver las estadísticas de los estudiantes, uso del mouse, uso del mouse, clics y unidades y edificios en medio de la partida. Otro menú que tenemos es el de los créditos del juego. Y el menú de misiones, que te permite jugar los diferentes retos del juego. Para eso nos paramos en la misión que queremos entrar. Él lo seleccionará en el mapa. Además, mostrará los indicadores de la misión. Al presionar clic, te mandará la misión. Qué impresionante del kalau el otro lado. Pregido de Windows Bye